Amigos, al ramo una toma de hoy desde la CE Where is the limit en Barcelona que hemos hecho un entreno con todos ellos y yo hoy he hecho de sargento de hierro, he marcado un entreno de series para la Cursa de las Nasus o la San Silvestre en otras ciudades de España yo desde la bicicleta y ellos subando la tinta gorda pero hoy yo no quiero ser el protagonista sino que quiero que sean ellos así que les he pedido por favor que brevemente cada uno de ellos que quieran salir a la toma me digan para ellos que es correr así que rápidamente ¿Qué es para ti correr? correr en libertad, desestresarme y limpiar la mente ¿Qué es para ti correr? ser feliz felicidad vamos ¿Qué es para ti correr? diversión ¿Qué es para ti correr? superarse cada día muy bien ¿Qué es para ti correr? una filosofía de vida muy bien ¿Qué es para ti correr? es felicidad ¿Cuántos años tienes? catorra muy bien ¿Qué es para ti correr? desfogarse desfogarse muy bien campeón corre, corre, corre ¿Qué es para ti correr? libertad y diversión ¿Cuántos años tienes tú también? catorce y tú también, ¿no? joder, qué cracks ¿Qué es para ti correr? sentirte libre y olvidarte de los problemas ajena este se ha pegado un curro de entreno a cruzar, eh? muy bien campeón ¿Qué es para ti correr? superarme a mí mismo muy bien muy bien ¿Qué es para ti correr? superarme a mí mismo también jajaja ¿Qué es para ti correr? un método de desfogarse y también ponerte en momentos cada día muy bien ¿Para ti correr? superación superación y para ti aunque no lo parezca es disfrutar jajaja ¡Pues nada! ¡Un aplauso a todos y todos!